La justicia investiga una estafa millonaria de una empresa de inversiones ganaderas, Estancias del Uruguay. Su director fue imputado por reiterados delitos de abigeato y falsificación ideológica de documento público por la justicia de 33. También una mujer dueña del campo en el que se pastoreaba el ganado está siendo investigada. Según publicó este viernes el diario El Observador, el monto de la maniobra delictiva suma unos 5 millones de dólares, pero se estima que la cifra crecerá porque cada día aparecen nuevas denuncias. El juez penal del caso, Gustavo Machado, explicó que se pudo comprobar el abigeato y también el cambio y falsificación de miles de caravanas. Se entendió en una audiencia de formalización que se hizo el día viernes pasado que esta persona, la dueña del establecimiento, debería ser formalizada la investigación por reiterados delitos de abigeato. A su vez también se le imputaron delitos de falsificación ideológica de documento público por un particular y de certificación de guías falsas. La investigación, por parte de la fiscalía, continúa. Semanas atrás la policía le siguió la pista a un camión que transportaba novillos robados y tras allanar un campo cercano, descubrió que había unas 6.000 caravanas desechadas. El Ministerio de Ganadería, por su parte, estudió el caso y constató inconsistencias en la empresa propietaria del campo. Las caravanas son un sistema de identificación que permite conocer el origen del animal y que forman parte de la trazabilidad. Estancias del Uruguay ofrecía a sus clientes la posibilidad de invertir en ganado. Ofrecía una rentabilidad anual de alrededor de 9% con inversiones que partían de los 10.000 dólares. La empresa compraba ganado, lo criaba y lo hacía rendir. Pero en los últimos meses, varios clientes se quedaron sin cobrar la rentabilidad que les correspondía porque el ganado que era respaldo de la inversión había sido vendido, según denunciaron varios clientes. Otros, a los que los contratos se les vencieron, tampoco se les devolvió el monto de dinero originalmente inyectado en la compañía, que en algunos casos superó los 100.000 dólares. Mientras tanto, uno de los clientes afectados solicitó el concurso de la empresa en la justicia civil.